¿Qué pasa gente? Os vengo a traer esta pedazo de partida en la cual me encontré una Spitfire legendaria, una Spitfire de oro como quieras llamarla y la verdad que estuvo bastante potente, así que nada, espero que os guste el vídeo y vamos a tope con este pedazo de gameplay Otro enemigo cae ¿Qué haces comienzo? Estoy recibiendo disparos Nuestro compañero era débil, ahora solo quedamos nosotros Enemigo derribado No tengo que usar a ir Derroto el escudo al enemigo Voy a entrar en fase Un pelotón menos entre nosotros y la victoria Necesito recargar mis escudos He conseguido la bandera Tienen otra oportunidad Aquí hay una R-301 Objetivo adquirido aquí mismo Entendido Recargando escudos Necesito munición ligera La mitad de los pelotones Enemigo Un escudo enemigo Recargando Recargando ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí Ok Le podéis sacar un clipardo a eso Lo metemos en TikTok Como no, como no Claramente Aquí hay una mira Corto alcance He marcado mi siguiente ubicación Enemigo a lo lejos Aquí hay una amenaza No veo la... No veo la AS, tío No se ve Llevan a King Que no se ve un carajo, tú Vemos una sombra Ostia, que pensaba que era uno solo Ah, mi granada Bro, compañero, compañero Bro, bro Mi equipo Madre No veo nada Se la estoy disparando por la disparada Porque no se ve nada Se ve como un brillo ahí Como una luz Pero no veo al muñeco Oh, dale, tío Tengo un oscargo ¡Oh, dale, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a remontar la partida Hemos remontado la partida Gente, que pintaba mal Bueno, esta es la última Mucha gracia por la sub Bienvenido a la familia, hombre Estaba la partida bastante Bastante jodida Pero Se le ha dado un giro, ¿no? ¿Dónde está nada esto? O este Esto es solo el tío Ah, mira, está ahí Está ahí, gente Está ahí Objetivo detectado ¿Qué va a ser? Puedo 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 Polarles, tío ok no 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 me ha quitado la kill este lo maté yo, este era la bluja y bueno gente, esto sería todo, espero que os haya gustado si os ha gustado podéis dejar un pedazo de like siempre os recuerdo que podéis dejar el like además de que a la gente nueva en el canal también recuerdo siempre que podéis dejar la suscripción y activar las campanitas para que así youtube os notifique futuros vídeos así que nada, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo